¡Hola! Vamos a jugar al Children of Morta, que lo probé ayer y me gustó un montón. He borrado el archivo de guardado que tenía porque, de nuevo, jugué media horita o así. Pero la verdad es que está bastante chulo. Es súper raro, tío. Es súper bonito el este. El pixel art, mira eso. Es una familia que tiene como la misión de defender una... la zona esta. Pero a la vez es un roguelite. Vas metiéndote en las mazmorras y eso. Y cada miembro de la familia tiene unas habilidades y eso. Jugué un rato, un poco más de media hora jugué. Está guapo, guapo, tío. Jugué un ratito, desbloqueé dos personajes. El padre y la hija con el arco. Ahora hay el tutorial y luego ya empieza el juego como tal y estás en la casa. Y en la casa vas conociendo a la gente de la familia. Está súper bien hecho, tío. El padre y la hija con el arco. Es una especie que se crecía. La única pensión en su mente... ¿Ha empezado de nuevo? ¿Qué parece, tío? De mi puta idea, no lo sé. John's mission would be a simple one. He was to investigate Reyes' greatest shrine. El tío de la familia. Porque el padre va con espada y escudo, por ejemplo. Y la hija que yo pillé después iba con arco. Y el tío es el que lleva como la forja y te mejora a todos los demás. Pues cada personaje tiene sus propias habilidades. Si sube de nivel hasta X puntos, da pasivas a todo el mundo. Está chulo, tío. Es que te digo, jugué un rato y dije, hostia. Voy a jugar un poco en directo a este juego porque mola. Y me he borrado el archivo de guardado y he vuelto a empezar. Tengáis un poco de contexto, pero vaya. Ahora está. Esta primera zona es el tutorial. O sea, te enseñan a jugar y demás. Estoy jugando con mando, por cierto. Que no sé si es lo mejor. ¿Por qué no me pillas el mando? ¿Qué pasa? A ver, he cambiado a... Ubicertas. Ubicertas. A ver si quito el mando y lo vuelvo a poner. Si no cierro el juego y lo vuelvo a abrir. Vale. Voy a cerrar y volver a abrir. Si vas directamente con mando va bien. Porque estuve jugando con mando. Pero como he usado el rato en un momento para bajar la resolución y meterlo en el OBS... Igual se ha quedado tonto. Directamente con mando. Estoy en Japón y busco el bar ese que no es nada. Sospecho de ver dónde está. No tengo ni puta idea. No me acuerdo. Lo encontramos en una calle random. ¿Por qué se ha puesto ahora la pantalla en grande? No tengo archivo que he guardado. Pero a ver. Se me no me importa eso. O sea, puedo saltar la cinemática. Pero lo que no quiero es que... Es que si paso a teclado y ratón... Espérate. Ahí. ¿Me la ha pillado? Vale. Mira la cinemática pero la podemos saltar. No pasa nada. Esto es como la carga. Madrugando. Son las 10 de la mañana, chicos. Saltamos esto que lo hemos visto. Saltamos esto que lo hemos visto. Y ya está. Y aquí nos hemos quedado. Vale, ya está. Ya puedo manejarlo con el mando. Volvemos al personaje. Tenemos un dash con la A. Por ejemplo, la niña. La arquera que luego... Que luego puedes llevar. Tiene como dos dashes. Tenemos el escudo también con este. Cada personaje es súper diferente, tío. Aparte de atacar con la X. Puedes atacar con el stick derecho. Atacar con el stick derecho va bien para la arquera. Va súper bien. Me recuerda a apuntar con el Isaac, básicamente. Ahí te puedo explicar eso. Qué ataques con el... Con la X. Lo suyo es pasarse rápido esta introducción. Porque lo que es la chicha del juego. Empieza en las mazmorras. Y ahí es donde viene el rollo... El rollo roguelite. Lo que muere es que cada vez que muere vuelves a la casa de la familia. Y ahí hay pequeñas conversaciones entre los personajes. Y mejoras a tus... Mejoras a los miembros de forma general. O sea que al final cada partida te permite avanzar un poco. Venga. Quiero llegar a la mazmorra. Doy por el hecho que es un Metroidvania. No tiene nada que ver. Vale. Te puedes cubrir con el escudo. Que eso es algo específico de este personaje. Eso es lo que mola. Que cada personaje es diferente, tío. Eso dice la intro. No has visto nada. Porque realmente mola cuando llegas a la casa y empieza el juego como tal. Porque ahí empiezan los... Los loops de hacerte una rune. Morir. Llega a volver a la casa. Ver un poco lo que hablan entre ellos. Y... Mejorar en la forja. Bueno, a veces encuentras llaves. Como unas monogemas se llaman. En bichos en el suelo muertos o te las dan medio semi-bosses de esos y te sueltan. O sea, puedes abrir los cofres. Cada personaje tiene unas habilidades concretas. Pero aparte, en algunos momentos pillas como pasivas que son para esa rune solo. Ahora acabo de pillar que si ataco... Quemo al rival. Y eso es un enemigo especial. He subido de nivel. Bueno, te obliga a pillar esto, creo. O sea, que vamos a pillarlo. Ahora cuando volvamos a la casa lo veremos, básicamente. Me deja mirarlo. Mira, estas son las habilidades de este personaje de John. Que es el padre de la familia. Y estas son las habilidades en línea recta. Después, conforme va subiendo él de nivel. Estas de aquí son pasivas para toda la familia. Y está de puta madre, tío. Por ejemplo, aumenta la salud máxima de todos los parientes. La niña que tiene el arco. Su primera pasiva, esta de aquí, es la de que da velocidad de movimiento a todo el mundo. El juego de insta jugar con todos, tío. Parece que repite mucho el theme este. De que solo eres un mierda. Tenemos la nueva habilidad, el de ahí. A Kuldown, además. Venga, vamos para adentro. Creo que no dura mucho más la intro. Ya tenemos el ataque básico. La I, que caen espadas del cielo, que es la polla. Nos podemos cubrir con el escudo. Tenemos el dash. Y aquí pillamos como una cosa eléctrica. Este juego está para Switch. ¿Por qué no? Yo no lo entiendo. ¿Por qué no coges Google ahora mismo desde donde sea que estés viendo este directo y pones en Google? Children of Morta, espacio, Switch. Y ya está. Es que no lo entiendo. Yo creo que en mi vida he ido a un directo a preguntar algo bastante tanto que puedo mirar en dos segundos. Pero bueno, igual soy yo. ¿Esta es la hija o la madre? No me acuerdo. O igual es una random. ¿Por qué no lo entiendo? Esa otra puedes tanquear todo, tío. Pero cuando juegas de verdad, joder, cómo te matan al principio, chaval. Ya está. Ya hemos hecho el de este. Sí, el narrador es muy bastión Es muy narrador de fondo La casa está súper guapa, tío A la familia La mujer está embarazada, ¿la ves? Es la misión de la familia De la familia esta Cavan was also eager to do his part in the family's fight Especially when his older brother Mark was off somewhere He was as much a guardian of their mountain home as any of them She stood If they were to reach the summit and destroy this evil As the Berksons of old had done in the past They would need the assistance of the sanctuary Esto nos lleva a la Bat Cueva Donde podemos entrar en las dungeons Está súper bien hecho, tío De verdad, es una barbaridad, ¿eh? Gracias, por ver si es la fuente de la corrupción. Y una vez que Reyes tres espíritas se sienten en la tierra, la única puerta a la cima de Montmartre se abrirá en esta cambra. Este es el primer set de dungeons. Ahora ya podemos ver las cosas que ofrece el juego, pero se van abriendo algunas. Y ahora volvemos a la casa, por ejemplo. Aquí ves que están hablando estos y demás. Aún no podemos porque hay que morir por primera vez. Creo que la biblioteca si podemos mirarla por si queremos ver un poco de info. ¿Ves cada uno de ellos? Puede ser más pequeña la letra. Pero vamos a ir a hacer un primer intento hasta que muramos. Y con el primer intento creo que se desbloquea la forja, digamos. Cuevas de Kael Dipo. Vamos a intentarlo. Vamos a ir con el padre. ¿Hacemos primero con el padre? Vamos a hacer una primera run con el padre. De momento tenemos el padre y la madre. No es la hija, supongo que es la madre, ¿no? O la mano, debe ser la hija. Si el padre se desbloqueó directamente del cristal antiguo en el santuario. Sería la línea de vida de Berkson. Un tether para llevarlos de vuelta a casa antes de la hermosa muerte. A ver, ¿cuánto duro? Poco, probablemente. La verdad es que se nota que tienes que ir mejorando. Vale, ya tenemos un mapa arriba a la derecha. Y los hijos siguen explorando. Porque vas pillando cositas, vas subiendo de nivel. Esto explota. Vas pillando dinero para luego mejorar a... En general a todo el mundo. Y ayer en lo poco que jugué en el nivel 2, desbloqueé un mercader. Tienes que hacer... Tuve que hacer como... Aguantar unas oleadas y demás y encontré un mercader. Y ahí es cuando lo dejé. Bueno, hay nada por aquí. Seguro que hay secretos y cosas así. ¿Esto? No. Esto no sé si es algo. Esto está marcado y no sé lo que es. ¿Lo veis que sale marcado en el mapa? Con un puntito. Vale, hemos subido de nivel. Quienes atacan cuerpo a cuerpo sufren cuando John les bloquea con el escudo. Lo voy a poner. Vale. Parece que el padre es como el más... El más equilibrado. Porque luego la hija con el arco... Eh... Vale, no tengo gemas. La hija con el arco... Tiene que mantener muy bien la distancia, tío. Pero también mete unas hostias que te cagas. Y tiene menos vida la hija, por ejemplo. No vamos a durar mucho. En esta primera run. Ya te lo digo yo. Lo suyo es jugar un poco con cada uno. Porque como... Subiéndolos hasta el nivel 3 o 4. No me acuerdo cuál era. Ya puedes pillar la primera pasiva para todo el mundo. Si tienes al menos la primera pasiva de todos... Pues ya mejora bastante. No tengo gemas, tío. No puedo abrir este. Ni este ni la otra. Creo que las gemas se mantienen entre runes. Creo. No estoy seguro. Juntados. Porque si vas peleando... Y mantienes el combo este... Te sueltan más dinero. Y el dinero nos va a venir bien ahora. Cuando muramos. Has entrado en el portal de la sala final. Mantén pulsado arriba para teletransportarte a él desde cualquier lugar del piso. No me acordaba. Vale. Si queremos avanzar podemos ir por ahí. Pues vamos a explorar el resto del piso. Porque podemos encontrar cosas. Esferoide deslumbrante. Un compañero que causa aturdimiento a los enemigos. Pues nada. Esto es una pasiva. Viene conmigo este tío. Estas son cosas que solo pillas en las runes. Cuando muera esto lo pierdo. Mantengo nivel y el dinero y todo el rollo. Vale. Dinerito. Más dinero. Tengo cero gemas. Tienes una gema atrás. ¿Dónde? Ser el icono. Ah, no. Pero no todos los cadáveres tienen gemas. Este me ha dado dinero cuando lo he abierto. Hay como una probabilidad. ¿Hay algo más? No parece que haya nada más en este piso. Voy a morir en el siguiente que flipas. Pero bueno. Casi he subido de nivel otra vez. A ver si aguanto y subo de nivel. Y la siguiente rune la podemos hacer con la del arco. No, no. 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 No, no. 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 Vale, subí de nivel Vale, vale, vale ¡Ah! Vamos, vamos, vamos Pilla esto, pilla esto, pilla esto ¡Ah! Otra, otra, otra Tengo tres, chaval, vale, vale, vale ¿Podemos abrir este? Dinerito Luego, aparte, subí de nivel, creo Ah, pero necesito dos puntos Para subirme eso, tengo 300 de dinero Voy a poder mejorar cositas ahora Cuando pierda ¡Ah! ¡Ah! Buah, uno de vida, chaval Estoy bastante muerto Me ha matado Oh Me pone lo que ha aguantado Y volvemos a la casa ¡Ah! 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 Ahí se abre la forja de Ben Ya tenemos otra cosa abierta en la casa Supongo que habrá muchas más, pero de nuevo jugué eso Me hice un par de runes y ya está El tío Ben El tío Ben puede mejorar el equipo de los Bergson Míralo Y ya está El tío Ben El tío Ben El tío Ben El tío Ben Vale, pues me he mejorado Un nivel de armadura y un nivel del daño Y de momento estos no tienen más Eh, eh, eh Espérate que hay ahí ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Esto no lo he visto Está súper embarazadísima, eh ¡Oh! Película de Disney Vale Vale Ok, pues ya está Hemos mejorado un nivel eso Vamos a pillar ahora a la hija mayor, la arquera John es nivel 2 Linda es nivel 0 O sea que Vamos a jugar una run con ella De momento no tenemos desbloqueado a nadie más Así que Ya te explica cómo funciona esta Que esta tiene dos saltos Y dispara con el arco O sea que hay que mantener distancias Puedes disparar andando hacia atrás Mientras tengas estamina Pero le llega un momento en el que te quedas quieta ¿Lo ves? Como ahora Y ahí es cuando tienes que dejar de disparar Correr un poco Ahora no tengo habilidad O sea, en cuanto suba un nivel tengo la habilidad Que lanzas una flecha al aire Y pegar una zona Con esta es con quien llegué ayer al piso Al boss Al primer boss Básicamente O sea, al piso 3 Bueno, las gemas no se mantienen, ¿no? ¿Por qué coño ha abierto este? Ah, porque este es un cofre normal, ¿no? A ver si subo simplemente un nivel para desbloquear la primera habilidad Eh, una gema Eh, una gema Voy a pillar el este Así ya tengo una habilidad en la I Das desde súper lejos con la habilidad esta tía Tiene una flecha al aire cae en un sitio Pero ves, tengo 82 de vida Que es mucho menos de lo que tenía con el otro Dinerito Otra gema, perfecto Cae una explosión en un sitio Vale, tenemos dos caminos, parece Por aquí y por allí Ya pisase con aplomo Pues no es posible cambiar un destino que se desconoce Creo que tengo que elegir una de las tres Y si tengo suerte me van a dar lo que hay aquí Y si no tengo suerte no O sea, tengo que elegir al azar La tres Creo que he elegido mal Madre de dios No, entonces Te ves Creo que es en nuestro sitio Tienes Tienes No me Tienes 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 A tu casa, vale Esto, no sé, pues he elegido mal Entiendo Espera, que por allá había vida, ¿no? Sí He dejado vida en el suelo porque tenía la vida completa Voy a llevar eso De momento hay que ir hacia atrás Hasta que no desbloque No he visto las habilidades tochas, la verdad Como subía el 3 Y no he visto más personajes tampoco Vida, vida, vida Tenía que haber esperado, tenía que haber esperado a curarme Tenía 81 Vale, creo que esto reduce el aguante que gasta Linda para disparar en movimiento Me voy a pillar esto Así puedo ir andando hacia atrás más tiempo, supongo O hacia delante Básicamente gasto menos aguante Como van a cooldown las habilidades puedes spamear si quieres O sea, tienes que ir con cuidado, sobre todo si hay muchos enemigos Pero si no, puedes ir un poco a placer Y eso está bien Tengo una gema A ver si me dan alguna pasiva chula Aquí parece que te dejan bastante Supongo a ser la primera zona Te dejan bastante Atacar y moverte hacia atrás Supongo que para subir los primeros niveles Relativamente tranquilo Vamos, el boss El boss, boss Que llegas en el piso 3 Llegué con muy poca vida y me mató de un gol Entonces no sé Ahí habrá algo, ¿no? Nada Bien Vale, tenemos vida ahí, ¿eh? Vale ¿Y aquí qué me das? Creas un tótem que rechaza a los enemigos En la RB Vale O sea, esto es una magia básicamente Tienen un montón de cooldown las magias, ¿eh? Vale Pues al piso 2 Aquí me han matado antes Oh, secuencia Vale Igual te tienes que pasar la primera dungeon completa Boss incluido para desbloquear al siguiente personaje Al siguiente miembro de la familia Vale Aquí puede estar el mercader Porque lo desbloqueé ayer No sé ni que te vende ni nada Porque no lo volvían O sea, lo desbloqueé y ya está Y parece que luego puede aparecer por la dungeon Pero también, claro Si te compra cosas con dinero El dinero realmente te viene bien Para mejorar las pasivas de todo el mundo En casa Entonces no sé No sé si merece la pena gastárselo ¿Sabes? Uy, me doy sin querer Coño es eso Vale Vale Las reliquias divinas se intercambian por otras al azar Tras usarlas Los amuletos son objetos mágicos Esparcidos por la tierra de morta Cada uno de ellos tiene un efecto especial Que se activa pulsando hacia abajo Solo podrá llevar encima uno Antes de activarlo Y se consumirá al hacerlo No sé qué hace este Ah, vale, claro Hay que un punto más Ay, Dios Dios, ¿deja veneno? O el veneno lo ha puesto él Lo ha puesto él el veneno Le pulsa hacia abajo No sé qué me ha dado Tiempo libre Recargas Ah, recargo esto Más rápido ¿Eso ha sido lo que me ha dado? Te quiere gema Coño ¿Qué es lo que me ha dado? Coño Permite moverse a mayor velocidad De forma temporal El... ¿Qué es lo que me ha dado? Al... Y moca es un dragón Ah, vale Me ha cambiado la R, claro Vale, vale O sea, la R Vale A ver Joder Venga, tu puta casa Tienen muchísimo ocultado las habilidades Las tochas Me la cambia cada vez, tío Ahora es una espada Vale Vale Mala una de estas Vale Jesus Christ Basta Escudo divino Vale Tinerito ¿Cuánto dinero llevo? 625 Vámonos Vámonos Voy a poder mejorar un montón, tío Hay que mirar bien este piso, eh Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Por lo que me han dado esta de puta madre, tío Porque me cambia la puta habilidad Baja para abajo, tranquilo, tío Que ahora miramos el mapa entero Putos ansias Jesús Totem de engaño Distraer a los enemigos Vale Oh Oh, baby Que les quemo, chaval Y esto es pasivo Entonces esto es pasivo Vale Vale Voy bastante fuerte Es que lo de quemar Más el arco Es la puta polla Quita coño Que es un totem Que otorga Grandes mejoras Ok Voy a mirar por aquí Luego por la derecha También hay más cosas Por aquí no hay nada Izquierda, coño A ver si encontramos Al mercader Eh No, esto es el final, ¿no? Esto es para ir al siguiente piso Mapa Vale Uhhh Voy a pillar esto Y entrar al boss Supongo Pero bueno Los enemigos cercanos Reciben daño Cuando te atacan Venga, pasivas Vámonos Armas No se pueden conseguir más Que yo sepa Pero como cada personaje Es diferente Pero más juegas Es diferente Porque como juegas Con el padre No tiene nada que ver A como juegas con esta Porque el padre Va con la espada Y el escudo Nada Madre mía Voy fuertísimo Tío Invocar Invocar la espada Vale Esto de la espada Ya lo hemos visto Esto es el mercador Esto es lo del mercader Aquí hay que aguantar Que sí, que sí He mejorado el disparo hacia arriba Y aparte he pillado la pasiva Para la familia O sea que toda la familia Corre más Voy a dejar la cura ahí Si puedo Venga, a comer polla Es que vamos Me costó ayer hacer esto A partir de ahora Aparecerá las mazmorras Y venderá artículos Por venga Recuperar la salud máxima Al principio de cada nuevo nivel Otra pasiva Vámonos No estoy roto Ahora mismo No voy broken Y tengo para cuando muera Ya llevo 800 de dinero Chaval Vamos a poder mejorar Un montón Vale El dragón es dios Ahora ver el boss Porque ahora toca el boss Y contra este boss He peleado solo una vez Había que pulsar Pero era abajo No, arriba Me lleva al final del nivel ¿No? Si ya he llegado Sí Vale Te acabaste control Sí Vale Tenemos al dragón Tenemos la pasiva Mal no estamos All eight eyes Studied the one So willing To walk into Their own tomb No 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 So ¿Quién tus ¡Ay, amiga! ¡Joder! ¡Ay! ¡Oh! Va más rápido ahora ¡Me va a matar! ¡Ay! ¡Muy bien! Bastante fuerte voy No sé si vas a desbloquear algún personaje más o... ¡Oh! Margaret, en su sabiduría, sabía que nada habría quedado escondido de Kevin por siempre. Ahora, ella solo encargó a su hijo y hija su hijo de pronto y encontrarlo. Yo quiero llevar a la vieja, tío. Kevin returned from his saga with barely a scratch, yet he found no appreciation from his family, especially his father. Despite having Linda on his side, his father was still mad at him for endangering himself and worrying them all, including his pregnant mother, his favorite line asking how he could be so inconsiderate. Joder, no le ha pasado nada, tío. Mira. Yo le metí una paliza. Oh, es supercute. Vamos a ver, hemos desbloqueado al chaval, entonces, ¿no? Mira, está súper feliz. Quiere ayudar. El tío Ben le pega el vino. El tío Ben es mi espíritu animal. No solo que su hijo ha mantenido su propio en combate, pero lo ha hecho con las armas que lo había hecho para él. Kevin solo deseó que su hermano, Mark, estuviera allí para ver su acercamiento en su familia. Este va a ser el rogue. Este va a ser el rogue. Va a ser rápido. No. De momento la arquera es Jesucristo. Con bastante diferencia. Si subo un nivel más con el... Con el... Con el padre, la pasiva es que da vida a todo el mundo. Cuando Margaret descifra una inscripción, Rhea le revela algo nuevo a los Bergson. Si obtiene recursos suficientes, podrá fortalecer a toda la familia también. La vieja. Se habrá desbloqueado el libro de conocimientos de Margaret. Bueno, a ver, espérame. Ahora podrá descubrir secretos ancestrales a partir de los relieves de las paredes y ayudar a los Bergson en su misión. Aumenta el amor que genera el derrotar enemigos. Eso es Jesucristo. Pero realmente lo único que tengo desbloqueado es este. Aumenta la eficacia de los obeliscos y la duración y sus efectos. Pero 4.50, vieja. Está usted senil. Taller de Ben. Ben en mi puto padre. Vale, tengo... Espérate, que he desbloqueado este también. Aumenta la probabilidad de crítico. Velocidad de movimiento. Esto me gusta. Voy a mejorar. 8.50, pero bueno. Mejorar la vida. El daño. Y el daño otra vez. Y ya está. Vámonos. Vale. He desbloqueado la segunda parte de las cavernas. Supongo que puedo empezar con las primeras otra vez. Si quiero ir con el... Ah, ahí está el niño. Míralo. Y ahí arriba está la primera pasiva. La familia se mueve unida. La familia que se mueve unida permanece unida. Que es la primera pasiva de esta. Voy a ir con Kevin. Pero nivel 0. Nivel 0 en la segunda... En la segunda dungeon. O sea que... Lo suyo es... Supongo es a los nuevos personajes... Hacerles pasar por la primera zona. Pero bueno. Como también mejoras todo en general... Vale. 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 Tiene tres dashes este. Que viene rápido y sigiloso. Acumula furia con cada golpe. Cuanta más furia tenga... Más rápido atacará. El color de la barra de furia... Cambia para reflejar la cantidad de furia. Vale. Es un rogue. Dios. Sí que ataca rápido la manera que lo ha parido. Pero claro. Va, mele. Esto es importante. Oh, oh, oh. Madre mía. Mi puto padre. Claro, no tengo ninguna habilidad con él. Porque no lo he subido nivel todavía. Ya, tío. Es un puto ninja este. Me va a matar súper rápido, tío. Con este. Vale, un momento. Los ataques con éxito se acumulan y provocan una furia concentrada. Kevin aumenta la velocidad de ataque. Lanzas un torbellino de navajas en todas direcciones. Vamos a ponernos una puta habilidad. Vale. Pau, te rodean. Eso va bien. Pau, te rodean. Vale. 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 Claro, porque es que el juego te está pidiendo que ataques todo el rato. Pero este tío... Tiene muy poca vida. O sea, no es que... Ya no solo es que tenga poca vida. Porque realmente tiene más vida que la otra. Pero vas a melee, ¿sabes? Pero claro, si mejoras la probabilidad de crítico de toda la familia, por ejemplo... Quiero matar a ese pavo, pero es que hay pinchos ahí. Me voy a curar. Vale. Antes de ir para la derecha voy a venir por aquí. La verdad, pues mantenerlo pulsado. ¿Cuál es la pasiva de este? Kevin señala a sus parientes los puntos débiles de los enemigos. Aumentando así el daño crítico de la familia. Oh. Da crítico a todo el mundo. Bueno, da daño crítico. No probabilidad de crítico, parece. Necesito una gema para abrir esto, ¿eh? Porque voy a matarlo, tío. Y al final me comió... Veinticinco golpes. Pasiva, 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 pasiva. ¡Ah! Bueno, es el compañero que aturbe. Igual me viene bien, ¿eh? Con este. Habrá que ver. Tentando en check by a nea dier's will, Goblin hordes never dared to linger in her caves. Their place was in the bloodless forest, vanished for their brutality. Es que es un puto ninja Vale, la van a matar ya Me han matado al coger eso Uff, que este es papelillo Este es papelillo El cabrón Oh, está llegando la corrupción a la casa Bastante santa, ¿eh? ¿Ya ves? Es que la tenía que tomar refugio en la cave Ben había escuchado que el coger de los goblins Estía en lugar de las terrenches de los perigos Los Perkastones tuvieron que arruinar con esos dos Ven, amigo. Me puedo mejorar un poco más la vida. ¿Se lo tanto penalizan? No lo sé. Pero claro, si voy con este, por ejemplo, es que es nivel 1, ¿sabes? La pava esta la he subido al 4. Este está casi al 3. Debería pillarme a este para que suba al 3 y pille su pasiva para toda la familia. No creo, además, porque es eso. Es un juego que está pensado para morir un montón, entiendo. Yo supongo que la corrupción se irá acercando conforme... Conforme vayas avanzando en la historia. Vale, pero esto no lo entiendo, tío. O sea, tienes que elegir al azar, parece. Antes he pillado esta, creo. ¿Me pillé la primera? Le he pillado mal, supongo. Otra vez, no sé. Igual hay truco en esto, eh. Tiene escudo este pavo, pero me cuesta usarlo. Es como direccional, tío. Está 140 de vida ya el cabrón este. Me van a matar, tío. Me ha pillado esto, tío. Porque a ver si me pueden dar algo. ¿Dinero? Bueno, me viene bien el dinero. Aunque esto me sirva para comprar el mercader, si muero no llego al mercader. Acabo de empezar a jugar. Ahora mismo necesito... Necesito sobre todo dinero. O sea, matar a los suficientes enemigos para conseguir todo el dinero posible. Para mejorar a la familia en general. Vale, dame algo bueno, por dios. Dame regeneración de vida o algo. ¿Qué leas un trato que otorga grandes mejoras? Estas que hemos visto antes. Antes hemos visto un montón por el tema de ser aleatorio. Vale, este es el primer piso. O sea, que hay que avanzar. Me van a matar, que flipas. Pero bueno. Joder. Joder, dos. ¿Really? Dos especiales Vale, uno Me ha metido 38 de un golpe, tío Pues no lo he llegado a subir Bastante sata en general, ¿eh? Yo creo que hay que repetir la primera zona Un poquito, ¿eh? Igual hasta subir al nivel 4 Como he hecho con la arquera al resto Porque ahí, supongo que ahí es cuando empiezas ya a ser aceptable Esto con la arquera me lo habría hecho, yo creo Porque la arquera es poderosa El hijo mayor Tiene ahí el chacra, tío Míralo 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 Algo para curarle Igual no puedes llevarlo todavía A ver, si pillo la primera zona No puedo llevarlo todavía Vale Pues me voy a hacer la primera zona, yo creo, con el... Con el rogue Y así subo Así lo subo a este, tío Porque este me mola, pero... El cabrón es papel, tío Los Sasuke, tío Entrenando Obelisco de la fortuna ¿Otra vez? Es que es al azar esto Voy a pillar la del centro Ah, lo he hecho bien Buah, increíble Lo he hecho perfecto, ¿eh? Soy Jesucristo Soy Dios Me da el compañero de stun, pues vale Tiene que haber algún tipo de truco Para saber Cuál es la que tienes que elegir Entiendo No puedo abrir eso Supongo que este tendrá Alguna pasiva Para mantener la furia Más tiempo Para poder entrar y salir del combate Porque ahora mismo Ahora mismo me da la sensación De que tengo que dejar O sea, tengo que pegar Todo el rato, tío Bien, 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 bien No soy de nivel El abanico no me acaba de convencer Los ataques con éxito Acumulan y provocan Una furia concentrada Y aumenta la velocidad de ataque Básicamente lo que os acabo de decir Perfecto Voy a abrir esto, tío Es que también quiero ver Lo que me da el mercader Pero a la vez Quiero abrir estas cosas Porque me dan dinero Y ahora mismo necesito dinero En general Si a este tío le dejan atacar Es Dios Es mucho decir eso Que ocurra Pero bueno Con el bicho este Que estunea Ojo, eh Con el bichito este Que me ha tocado Que estunea Ojito, eh Que me permite hacer Unos cuantos ataques Pero bueno Que le ha mandado un compañero Que lucha cuerpo a cuerpo Vale, tengo dos acompañantes Pues esto me viene increíble Para este personaje, tío Esto me viene acojonante Voy a pillar la cura Esta de aquí abajo Además tengo más vida Porque he pillado Otro nivel de vida En general Para la familia Vale, vámonos Esto es muy Enter the Gungeon No tiene nada que ver Con Enter the Gungeon Quitando el concepto básico De lo que es un Robelight Todo lo demás No tiene nada que ver Ya tanquear, ya tanquear, ya tanquear Joder, es que me cuesta mucho pegarle Porque pone veneno en el suelo Y además Joder Vale, vale, vale Estamos pillando dinero Que es lo importante No quitan mucho Los ayudantes Pero bueno Y esto ahora se nota Que es la primera zona Bueno, puedo usarla Para levelear un poquito A estos Que están flojetes Mira por aquí abajo De nuevo Tendría que subir al padre Al 4 Al menos Ya ves Ya ves Ya ves como se nota Que tengo el crítico Chaval Joder Venirse 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 Estanqueo Si vas peleando todo el rato Y matando enemigos Te pillas La pasiva esa Que No sé No sé No sé qué es eso Vale, un momento Vale Tengo la mierda esa Que se gasta Te pillas una Como un bonus Que te sueltan Te sueltan más dinero Requiere 3 Otorga un objeto divino Aumenta el daño de ataque principal A costa de reducir la salud máxima Aumenta la probabilidad de evasión Te asignas porción De vía sano What? Wow Los enemigos que reciben daño Estallan en llamas Ese me flipa No tendrás por aquí Algo, ¿no? Vamos a hacer el resto del nivel Porque igual me cae otra mierda Quién sabe Los enemigos me atacan Cuando reciben O sea, cuando me atacan Reciben daño Joder, pues viene muy bien Con este pavo Porque pillo que flipas Igual me viene bien Pillar esto justo antes de ir al boss Esto de la armadura Me voy a pillar antes de ir al boss Esto, eh Me van a matar Me van a matar, tío Es que es papel el cabrón, tío Es papel y ataca a Melel Hijo puta Además súper poco rango, tío Bueno, da igual Hemos subido Un poquito Que es lo que queríamos Cuánto dinero hemos pillado Ni vos ni vas No lo hagas Uy, Annie Esta es una maga de fuego ¿Cuánto dinero he pillado? 700 No está mal Me voy a pillar Porque por eso, joder Me voy a subir el daño general También un poquito Sí, parece más rentable Empezar desde abajo Sobre todo si quieres subir Como mínimo a todos Al nivel 4 Diría yo O sea que 4, 2 Tengo que subir al John Al 4, yo creo Que su pasiva es que da vida A todo el mundo, tío Es que, joder Parece bastante esencial Sobre todo para los que son Mele 141 ya de vida Vámonos Venga, tu puta casa Además, ahora quito más También Tengo un poquito más De probabilidad de crítico El crítico le viene muy bien Al chaval Porque pega un montón de veces Entonces Yo creo que si farmeas a saco Me da la sensación, eh O sea que si te matas a farmear El niño, el rogue Tiene que ser el que más quite, tío Ya está Ya he subido Que era lo que quería Bueno, no, he subido al 3 Tengo que subir uno más Madre mía Si es que os parto la puta cabeza Chavales Os crujo Tengo 2 puntos Pero este, esto es lo del escudo Que no me gusta, tío Voy a subir eso Ya tengo esto Aumenta la salud máxima De todos los parientes Aumenta la armadura Desatas tu rabia Para conseguir un daño de espinas Sin vulnerabilidad De forma temporal Este tío es dios Esto es rollo de diablo Eh, no Coño, va a ser esto Tipo diablo, tío Vaya, se parece un montón a Se parece un montón a diablo ¿Ves? Mira Ver la increíble interfaz Con un montón de equipamiento Y todo el loot Que cae en el suelo Venga, tu puta casa Este solo tiene un dash Y se nota, eh El escudo de este tío Mola un huevo Pero es direccional Depende de donde estés cubriendo Y con tantos enemigos Rodeándote y tal Es bastante jodido Oh, les he ayudado Lanza un proyectil Que aumenta el tamaño De tamaño con el tiempo Y explota al impactar Orbe pulsante Oh Muy bien Les he ayudado Vale Parece que hay cositas, ¿no? Aparte de La dungeon en sí misma Hay como pequeños eventos A ver Ya está Eso es La virgen Tiene buena pinta Sí, sí Está muy bien hecho Creo que llevaba Creo que llevaba Este juego Bastante tiempo En early access Eso, lo que sea Y han ido añadiendole cosas Y salió oficialmente Antes de ayer O hace algo O así Hace poco Coño, que hay pinchitos Joder Corre, corre, corre Comanda lo de la fortuna Pero habrá que ver Porque este tipo de juegos Que te 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 obligan Por diseño A morir Y repetir Y morir Guau de puta madre Tienen que tener Buenos motivos ¿Sabes? Tiene que estar bien hecho Como que tengas ganas De hacerse enter de Ganyol En ese sentido O Isaac O lo que sea ¿Sabes? Tienes que tener un motivo Y aquí en el momento Parece que el motivo Es Que el combate mola Pero se puede llegar A aburrir No lo sé Pero la historia De los personajes Mola La familia Y eso Y el hecho De que puedas O sea De que cada personaje Ayude al resto Con sus pasivas Y tal Está de puta madre Porque así te fuerzan A Te fuerzan Entre comillas A llevar a todos los personajes Porque dices Hostia Le meto una hora A este personaje Y el resto Son mejores Ahora ¿Sabes? Que eso está guay Además cada personaje Es súper diferente Tío Desde luego Los tres que pillaba Hasta ahora No se llevan Para nada igual O sea Cero Ah pues Si puedo atacar Con el escudo Madre mía No lo sabía Joder Entonces está Está bastante mejor De lo que pensaba Tengo el orbe Me tengo que acordar Va bastante Pinta bastante bien Esta run Uy Venga 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 Fuera Vale Tenemos un caminito Por ahí Quiero abrirlo Pero a la vez Quiero guardarme Quiero guardarme A ver Que me da El vendedor Nada más Quiero guardarme No Claro El Atlista Placos El ¿No es Vale, ya tengo dos Vale Me cuesta mucho dar con Con la orbe esta, eh Me cuesta un montón, tío, eh Eso puede ser algo Wow, cinco de oro Madre de Dios También supongo que habrán puesto La experiencia de tal forma Que repetir los primeros niveles Viene bien Eh Viene bien para subir igual Del cero al cinco, ¿sabes? Te compensa, pero ya luego no tanto Pero bueno, supongo que Llegará el momento en el que puedas hacer una runa entera Empezar abajo y pasarte el juego entero Para ir súper equipado Cabrón Wow, tenemos cuatro No, tenemos tres No quiero gastar, eh Las llaves Vale Aumentar armadura Desatas tu rabia Te hace invulnerable esto, tío Vale, a ver Hacer bloqueado la rabia de los guardianes Ahora los ataques principales rellenan tu contador de rabia Cuando se haya cargado por completo Puedes activar la rabia pulsando LT Vale Podrán de ver cuáles son las pasivas del resto O sea, las habilidades Las activas estas del LT Con el resto de personajes Sumen rápido el juego Es como diablo A ver Eh, ¿qué podemos comprarte a ti? ¿Qué tienes? Reinicias la recarga de todas tus habilidades Y pasas a tener el máximo de rabia Reliquia divina Cuidado, eh Me gusta bastante más que el proyectil De momento Aumentar la velocidad de movimiento Y la probabilidad de evasión A costa de perder la habilidad de esquiva No, gracias Una poción Meternos más por el culo Creas un tótem que dispara A cuantos enemigos le rodean Eso me gusta bastante Otra probabilidad de lanzar proyectiles A distintas direcciones Al recibir un impacto Creo que me gusta este, eh Porque este Tiene pinta de que este es el mejor Pero no lo voy a usar bien, seguro Voy a ponerme este, yo creo Pero esto también Lanzar proyectiles En distintas direcciones Al recibir un impacto Esto me gusta, eh No, a ver si te coñas Obviamente Algo se parece a Diablo No deja de ser una acción RPG Pero Con 57 comillas Como si te digo Yo que sé Que GTA Se parece a Forza Porque hay coches Sí Llevas coches Pero Joder Diablo realmente Piensas en Diablo Y piensas en Loot Por ejemplo Yo por lo menos Pienso en Loot Pienso en Wills De, oh, me hace esta Esta Will concreta Pienso en Sets No pienso en Esto Yo por lo menos, eh O sea, igual Oh, otro evento ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué lodo? Que se han cargado a su padre Os reviento Como tocáis al pequeño ese Os parto el puto cráneo No está para Switch Seguro que lo sacan Seguro, vamos Si funciona bien Y vende bien Seguro Eso es para un Switch ¡Moco, buen Dios! Oye, ¿me he comprado lo otro? No me lo he comprado Ah, sí Es que si me disparan Vale Y es que nos llevamos Nos llevamos al perrete Nos llevamos al perrete A la casa Igual ahora Esto te desbloquea Ha salvado al lobato Igual esto te desbloquea Una magia nueva O algo así Que invoca Si aparece el lobo Ha muerto el pater Bueno O la madre No sé Pero veis Esto me gusta Estás rehaciéndolo El primer nivel Para subir Para subir el nivel Del personaje Y que vayan ocurriendo cosas Hemos visto a A los mercaderes esos Antes Y ahora hemos visto Este evento Eso me gusta ¿Sabes? Eso me parece Que es un buen toque Porque así Me das un motivo Para volver a hacer Estos niveles Eso está guay Y el combate es divertido Que siempre es un plus Y si además Conforme vas un nivel Te dan ese poquito de más Que te hace Porque muchos juegos Tienen 10.000 niveles Tus personajes Te dan personajes Con 10.000 niveles Pero Invisibilidad temporal No gracias Eso para el rogue igual A lo mejor te ponen Un juego Que tus personajes Suben 100 niveles Pero Subes de nivel Y no sientes Que hayas mejorado nada Porque te dan Una mejora de estadísticas Que es tan porcentual Que dices Eh Eso lo hacen muchos juegos Caen en ese problema Yo prefiero Que haya 10 niveles Pero que cada nivel Se sienta Que de verdad Merece la pena Un amuleto De esos Joder Que pasa Otro amuleto Tengo lo de la Rabia Esta Y después Se reasignan Todas las gracias divinas La ruleta No Dejate De probabilidades Dejate de lootboxes No gracias Eh Lo he usado sin querer Tío Le quería dar abajo Y le he dado arriba Me cago en mi madre Vale Para allá No voy a pillar el otro No voy a pillar el aleatorio Voy a abrir esto Que me han dado una Dinerito Eh Más dinerito Pues vamos No sé si podré vencer al boss Eh Poca broma Que con la arquera ha sido fácil Pero ¿Esto qué es? Regeneración de salud constante Las sorbes de salud curan menos Ah pero Va hacia abajo eso Tío ¿Pero qué pasa tío? Vale Como este boss me viene bien Y esto es velocidad de movimiento Venga tío Que ya me lo has contado esto Que ya me he estudiado el uno So willing To walk into their own tomb Madre mía Como la caliento Como te caliento A ver tú Tonta de los culos La coña Madre mía Como te estoy poniendo tú Es normal ¿no? Es normal Pero joder Buena padiza que te metío Venga Venga Que puta casa Entiendo que no vuelvo a casa ¿no? ¿Me hace volver a casa? Entonces no puede realmente Hacerte una run del principio al final Te hace volver a casa ¿eh? La niña está entrenando La está entrenando la abuela Es Annie Mírala Haciendo errores Haciendo errores Fue parte de la aprendiz No importa De lo que tan talentoso Estas fueras Una vez más Ella tenía mejor Tiene una maestría de fuego Esta vez Pero espera Un desastre Pero bueno Hay un montón de toquecitos guays En el tema de la historia Hay muchas cositas Eso Interacciones entre personajes De la familia Y eso Hay mucho Mucho cariño Puesto en esa parte En el juego El perrete Puede salvarle Con plantas ¿Vale? Pero no me hagas esto Me estás jodiendo Tenemos un gatete también Mira el gatete Tenemos el taller de Ben El libro de la pava esta A ver Tengo 600 Pero es que Me cuesta 400 Aumenta la eficacia de obeliscos Y la duración de los efectos Es 150 Que realmente no está mal Me voy a pillar Un nivelito Y tú Me quedan 195 Que ni de coña Me tengo que ir al segundo piso Entonces Tío ¿Qué pasa ahí? Voy a mirar esto Es el padre Y el tío O sea los hermanos El primer Hace ambos La alegría Y la tristeza De la tiempo Sheila Pueden ayudarlos Como John dijo Pero Ben No habría Se llevaría a Para overlookar El dolor De su relación De su pasado Porque ya me Ya me lo había pasado El primer nivel Por eso lo he repetido Pero bueno Igual sí Igual cuando te pasas Toda la primera mazmorra Porque son tres partes Igual si te dejan hacer La primera mazmorra De golpe Puede ser Voy a ir con el Rogue El padre es 5 Me subo la arquera Voy a pillarme la arquerita Tío A ver qué tal Me está molando un huevo Yo no me voy a pegar Un vicio de este juego Hasta que me lo haga Al 100% Probablemente Como hice con el dungeon Bueno con dungeon Me refiero al dungeon Por cierto Mira tengo 107 de vida Ya en vez de 87 O 88 Que tenía A tu puta casa Vale Tengo que moverme Steam boca el cabrón Necesito matarlo Tío Muere A tu puta casa Venga Largo No tengo ninguna intención De jugarlo en multi Joder La puta estamina Tío A tu puta Tío Estoy dans đâu Ya No 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 Vida, 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 vida Vida, 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 vida Quiero abrirlo Pero a la vez quiero guardar para el mercader Si siempre que vuelves ya se ha morido Hay cinemática, como hacen para no quedarse sin argumentos De que pase la mazmorra, bastante fácil Tendrán un número determinado de cinemáticas Que pueden mostrarte Algunas obligatorias para el transcurso De la historia, algunas seguramente Secundarias, que solo se triggerean Si pasan ciertas cosas Y si mueres demasiado igual Simplemente no hay cinemática O hay una genérica, rollo Otro día más en la familia muerta O lo que sea Bueno, no se llama muerta la familia Pero bueno Muerta es la montaña, creo Dinerito Esa es la velocidad de movimiento Creo No se No voy a abrirlo de momento Esto veremos al final del nivel Que hacemos Vale, este es el primer piso Esto que es Crea una parte de tu salud Cura una parte de tu salud De vez en cuando Para adelante Conmigo Vale, el mercader suele estar En el segundo piso Así que vamos a continuar A ver que podemos comprarle Creo que si subo un piso más Veo ya La habilidad Especial de esta Aunque de la otra Del otro no lo he probado Lo de la rabia esa No lo he llegado a probar La que me hace invulnerable Y todo el rollo Esto es al menos Me puedo ir hacia atrás No me queda mucho Pero Largo No me ha dado nada Bueno, me ha dado experiencia No me ha dado experiencia No sé si hay que desbloquear objetos Para que estén disponibles En En las cosas estas O es que no hay tantos Porque para lo poco que he jugado Ya he visto Unos cuantas veces El mismo objeto ¿Sabes? Parece que Lo que hay que subir la estatilla Es lo de que El aguante Le dure más En movimiento Madre de Dios ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Vale Me cago en Dios Ahí Linda se concentra Para exprimir al máximo Sus habilidades Aumenta notablemente Su velocidad de ataque Es con el LT Si permanece quieta El daño de Linda Aumenta con cada flecha Que dispara La pasiva es la velocidad La siguiente Consigue runas Decrescendo explosivo Para sus respectivas habilidades Sufre mucho daño Linda aparece Da un porrazo armónico Y aturda a los enemigos Joder Se pueden ayudar entre ellos Eso me gusta Eh Voy a coger Así lo tenemos Con el LT Un porrazo Me duran más En teoría Estas cosas Ahora Porque he subido Lo de la vieja Me duran un 50% Más Los tótems Estos Tío Los cofres Estos no dan nada Un montón de veces Vale Tengo tres basuras De esas Que en teoría Para Puedo abrir este cofre Pero no lo voy a hacer Coño es esto Tío Eh Para Para lo del perro La vieja Es algo final Tío La abuela Bien Ahora cuando muera Veremos que le pasa Al perro Seguramente Mira la vieja Mira Fuck you Y se pilla Tengo tres Puedo comprar algo ¿No? A ver Golpe mortal Reanimas con una pequeña fracción De tu vida Eso está bastante bien Todo tengo que distraer a los enemigos Compañero que lucha cuerpo a cuerpo Eso me vendría muy bien Otro objeto divino Vale Compañero de aturdimiento Voy a pillar este también Y así tengo los dos Físico y aturdimiento Vale Vale Anda Si estoy quieto Voy quitando más Ahora no me lo he puesto Eso Me he puesto lo otro Lo de la furia Lo he visto Pero no me lo he puesto Estos dos me vienen increíbles Que uno vaya a melee Y el otro Estune Me viene Que flipas De bien De momento Esta tía Es mi mejor personaje Aunque yo creo Que el que tiene mucho potencial Es el Esto era una Que instantánea El que tiene mucho potencial Es el rogue El niño Tiene pinta De que va a quitar Un huevo Ese tío Igual tienes que aprender A llevarlo también Se ha encontrado un diario Igual esto se puede leer En casa En la biblioteca ¿No? Caravana desaparecida No es esto Cae la noche Caravana localizada Delilah subió en la búsqueda Con Drake y conmigo Como en los viejos tiempos Hemos encontrado la caravana Pero no hemos llegado a tiempo Los viajeros han fallecido Causa de la muerte desconocida Una sustancia oscura Se filtra por varias hendiduras Vamos a intentar consultar A Naidaya Sobre la causa Lore Sin más Yo quiero pelear Contra este pago La vieja otra vez Esto lo he hecho antes Pero no sé qué es esto Tío Ah Estos son las cosas Que va aprendiendo la vieja Esto desbloquea sus pasivas Ahora lo entiendo Sí Acaudalados desbloqueada Vale Esta es la pasiva De que te dan más dinero O sea que hay que pillarla Cuanto antes Cuanto antes Porque si Invertimos en ella Ahora Podremos subir luego Mucho mejor Voy a abrir este Porque tengo una Uy Coño es eso Aumenta la probabilidad De crítico Una pasiva Riquísima Riquísima Esa pasiva Pa' adentro Vámonos ¿Vos? 3-3 Sí ¿Vos? Oh ¿Vos? ¿Vos? Joder puta Eso me da más crítico todavía Ahora lo pillamos Tarda un huevo en cargarse la habilidad de la furia Debe ser super buena ¡Oh! ¡Déjame! ¡Uf! Vale, vale, vale Vale, aquí ha recién salido Y ya sale stuneado, que cosa más bonita Otra cosa de estas, vale, vamos bien Gracias Más el objeto, más esto Ahora mismo tengo que tener una probabilidad de crítico Que flipas Buah, el crítico El crítico afecta las habilidades Oye, hay un grande de estos ¡Vámonos! ¿Cómo se sigue activado, tío? ¿Te voy a dejarlo apretado? Era el LT, me han dicho, ¿no? LT, si lo pone ahí Igual te voy a dejarlo apretado Madre de Dios Esta tía es Jesucristo, tío Esta palabra es mi Es Dios Vale, no dura mucho O sea, que tiene que haber alguna cosa Para mejorar lo rápido que se carga Y eso Por eso te lo guardas para el boss Y le metes una somanta de hostias Ahora mismo todo lo que tengo son pasivas Hostia, 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 hostia Cuidado, eh No, no, para allá no Vale, vamos Poco a poco Poco a poco Pum, pum, pum Pum, pum Alejandro, por favor, eh Vale, pillas esto Se vuelve parte de tu salud Vale, estamos bien Vale, ahí está el boss Y aquí puedo comprar Tengo cuatro, eh Igual podemos comprar algo bueno Provoca lentitud en los enemigos Pues eso me viene muy bien Para hacer hacia atrás, eh El tótem Compañero que lucha por ti Cuerpo a cuerpo Bueno, este ya tendría dos Creo que lo que me viene mejor Es el tótem de lentitud Bueno, esto también me viene Recuperar la salud máxima Al principio de cada nuevo nivel Voy a pillar eso, tío Vale, ahí está el segundo boss Vale, ahí está el segundo boss No vamos a ir de momento Voy a mirar el resto de cosas Y esta es la tercera caverna Hostia, es verdad, tío No me acordaba Que tengo que... Después de esto seguramente haya secuencia Igual cuando te pasas la historia Y puedes repetir los niveles Igual si puedes hacer runs De principio a final Y entonces sube la dificultad un montón Porque tiene en cuenta Que vas a ir acumulando objetos Usted va a cargar al ultimate Summoners in a circle Surely nothing would come from it Seguro Venga, largo Importante Vale Pues si necesitaba eso Para curar al perro también Ya lo tengo Todavía no he vuelto Pero igual vuelves y te dicen Necesitamos una seta tal Y ya le he pillado Puede ser, no lo sé Perreteo para el hijo También puede ser para el hijo El hijo estaba bastante En la puta mierda ¿Y esto? Madera Joder Joder Vale Para el perreteo en teoría Eran las plantas Que he cogido antes Entonces Ahora cuando me maten Y vuelva Veremos O me maten O yo ganen No sé Lo que sea que ocurra primero Vale Tengo el ultimate Preparado Esto es otra vez Igual le citan madera Madera Seguramente Seguramente Claro Un objeto Tablero de juego Pues ya estaría Vale mucho explorar Vale muchísimo la pena No solo por la experiencia Sino por estas cosas Vale Ya parece que me he hecho El nivel entero Pues vamos a por el boss Me puedo comprar algo más Ojo Hay algo que sea Creas un totem Que tenga grandes mejoras Voy a pillarme el totem Vamos a ponernos el totem Más el ultimate A ver como es este boss ¿Cómo vamos de dinero? 1200 Vámonos Pero también es bastante caro Mejorar cosas ya A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Tú quién eres? Tonto de los cojones Jesus Christ Vale ¡Madre de Dios! Ah, que viene otro Joder Vale Vale, uno fuera Madre mía Con el ultimate Le he metido una puta paliza Ha sido precioso ¿Qué tal tu hermano? ¿Está bien? ¡Uuuh! Madre de Dios Vaya puta paliza Quiero continuar ahora Que voy súper bien Me va a hacer volver a casa Para escuchar la charla Vamos a ver lo del perro Son tres dungeons En teoría Más el final Y ahora vamos a entrar En la tercera parte De la primera Banjo Salva al hermano Es Shaolin Me supongo que lo salvan ¿No? Míralo, míralo Mira acá Mira acá Mira acá ¿Qué se me ha cargado ahora? ¿Qué se me ha cargado ahora? ¿Qué se me ha cargado ahora? Madre mía tú Naruto Mira todo eso chaval Todo lo que he pillado He pillado un huevo de cosas Vale Y el perrete No han dicho nada del perrete No hay nada más No puedo mirar nada del perrete De momento Vale, momento No, no, no Bueno, puedo mirarlo desde aquí He desbloqueado ese ¿No? Aumenta Lo que generas de dinero Me voy a pillar Y a 1300 no 1300 no Porque Porque me quieren matar Y desbloqueado esto También aumenta la probabilidad Que tienen los person De evadir por completo Los ataques enemigos Un 2% Voy a subirlo un poquito A un 4 yo creo Por los jajas Y el daño 650 Velocidad de movimiento Soy importante también Voy a mejorar la vida Pero tenemos que centrarnos Un poco en el damage Vale Claro Pero si la puedo llevar Al hermano El hermano es nivel Es que claro No me voy a meter en la tercera Directamente con el hermano Que es nivel 0 ¿Sabes? A ver Si se me ha desbloqueado Miralo Antes me pongo con Kevin Tío Que pillé su Mierda Pero Mark Estos dos son nivel 5 Que está bastante bien Voy a meter con Mark Directamente A ver que pasa Me van a matar super rápido Pero bueno Quiero ver como es el monje este Madre de Dios Que corre como Naruto Míralo Mark selecciona automáticamente Como objetivo a los enemigos A corta distancia Y se lanza hacia ellos Al atacar Un indicador Aparecerá bajo el objetivo A ver Tío que es Naruto Vale Me subo que claro Aunque es nivel bajo Tiene Tiene las pasivas De todo el resto Se cura al matar ¿Ah sí? No Lo que pasa es Habrá curado Porque me habrán saltado vida Voy a tanquear un poquito A ver ¿Qué tienes tú? El ataque principal Llena la barra de armadura De Mark Los impactos recibidos Causan los mismos daños Pero consumen la barra ¿Y esto? Ataca con un látigo Que aturde y agarra Los enemigos que tiene delante Un látigo Uy A bounty A bounty A way to those Who can defeat The God of Games What? ¿Por qué estoy jugando al Pong? ¿Por qué estoy jugando al Pong? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy jugando al Pong? ¿Por qué estoy jugando al Pong? Pong, un patín Pong, un patín ¿Cuántas cosas le tengo que dar, tío? Claro, es que tendría Supongo que es darle, ¿no? Y ya está Ya está Pong Buena La salud máxima aumenta Si lo tiro Vale Ah, pero dura un rato solo No me queda claro el tema este ¿Esto es de un uso o es temporal? Joder, con el látigo, ¿no? ¡No! Mete buenas hostias Sí, sí, para ser Vaya, además que los atrae Además es que los atrae, tío Mete buenas guantazos Sí, sí Vaya Ya, tío, es que este mete buenas hostias Y ahí también es melee O sea, es que el hermano pequeño es muy rápido Pero, hostia, es que ese tío es papel Este tío, joder, 200 de vida casi, no me jodas Este es el tótem Pues esto más el látigo Igual me permite Me permite tanquearme al boss No lo sé ¡Me jodas con Dios! ¡Os tanquea a todos! ¡Os tanquea a todos! ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me han reventado, pero ahora me curo en el resto del nivel Los cadáveres tienen una probabilidad menor de corromperse y generar enemigos Ah, eso pasa Me acabo de entrar Es muy lenta la animación de eso, pero, eh Otra vez setas, eh Estas Qué importante, teraraña cavernaria La descripción de esta ruta y su nombre Cave Web Más bland a la ruta Más bland a la ruta Más bland a la ruta Y lleno de nutrientes ¿No? unp해도 ¿Qué pasa? La descripción ¡Entra y encuentra! hazardous ¡Ebang ! ¡Estar Yo se subí de nivel Vale Me voy a poner la otra, ¿no? La de la armadura esta El ataque principal llena la barra de armadura de Mark Los impactos recibidos causan menos daño Pero consumen la barra Vale, pues esto me permite tanquear muchísimo más ¿Crees un tótem que tocan de mejoras? ¿Crees una zona en la que los enemigos sufren lentitud y daño? Pero vamos, pero vamos Sí, sí, los personajes son súper diferentes Eso se agradece mucho, tío Esto es una manera buena de hacerte repetir niveles Y que no te importe tanto Porque parecen diferentes simplemente porque los juegas diferente A ver, quiero probar esto Vale, es una zona bastante pequeña, ¿eh? Y no dura mucho Uf Buah, creía que aguantaba más, tío Bueno, a ver, normal Soy nivel bajito con este Me gusta este tío, pero, ¿eh? Este tío me gusta bastante ¿El perrete? No, Lucy sigue Lucy sigue entrenando, ¿eh? Esta tía va a ser Dios Esta tía va a ser Dios La niña va a ser Jesucristo Sí, sí, nunca os habéis suscrito Ahora que he visto que se ha suscrito Lucas FCB FCV Soy gilipollas Esta es la primera suscripción a mitad de precio Simplemente lo digo Tengo dinero Voy a mejorar el damaje, yo creo, ¿eh? Igual la velocidad me viene bien, en general, ¿eh? Pues no puedo, de todas maneras Voy a mejorar el damaje Vale, el libro es eso ¿Hay algo más por allí? Espérate, hay una flecha allí ¿Eso es una puta flecha o qué coño es eso? Eso es lo de la entrada No hay nada más, ¿no? Van a hablar, ¿no? ¿El perro? ¿Qué pasa con el perro? Si hay enfermo, tío Pero si he conseguido eso Vale, pero no hay nada más en la casa ahora mismo, ¿eh? Ocurren ciertos eventos Pero ahora mismo no hay nada más Está super Está asquerosamente bien hecho, tío Aquí te pone un poco lo que vas Lo que vas desbloqueando Vale El nivel 3 es bastante hardcore, ¿eh? Como para hacerlo con estos de nivel bajo, tío Estos dos Quiero tener sus pasivas, macho Porque sé que con esto lo puedo hacer Pero es que realmente quiero pillar las pasivas de estos, tío Voy a pillar al puto enano este Me van a reventar, ¿eh? Me van a partir la cabeza con el enano, tío Pero necesito su pasiva Para que la tengan todos Que da crítico 142 de vida Bastante más que antes Y aparte Tengo dos puntos ¿Me puedo subir algo, eh? Acomunan y provocan furia Eso me vendría bien El abanico de navajas Voy a pillar lo de la furia Mira, ya lo tengo Pum Señal a sus parientes Los puntos débiles Esto lo hemos visto Me han dado un logro Se llama Juntos Somos Fuertes ¿Y qué más tiene? Capa de sombras Es que es un puto rogue, tío Se hace invisible Puede matar al instante A los enemigos débiles Rabia de los guardianes Desatas tu rabia Para que Kevin se lance Con la furia Con una furia sobrecogedora Me pone bastante cachondo esto Me van a partir por la mitad Pero bueno El enano es la polla Es de papel el cabrón Eso sí Cuanto más rap Cuanto más ataca Más rápido ataca, tío Es Dios Si le dejas un rato Me juego, lo puto Me van a corregir, tío Esto viene de puta madre Madre mía Dos de estos, chaval Estoy muertísimo Voy a atacar Tengo que aprovechar que tengo el fuego Este de Jesús Vale Golpe sanguinario Menos salud máxima He perdido un poco de salud máxima Pero creo que mis ataques Me curan ahora Puede ser Madre mía He abierto eso sin querer De la emoción Qué pinchos Puede ser Ah no, me ha explotado esto Me ha quitado un huevo Yo te digo que este tío Es el que más quita del juego A cambio de que es de puto papel Me ha curado, tío Oye, ¿qué ha pasado con mis vagas? Alguien me dijo que este juego era español Es español este juego también Eh, la niña Va a aprender ya a usar sus habilidades Sigue entrenando la niña, eh Vale Vale, lo de la lentitud de antes Bueno No es mucha área Pero igual no puedo combinar Con todo lo demás Si hacemos algo El problema es que los bosses No te dejan mucho margen A pegarles de forma continuada ¿Sabes? Entonces Creo que me van a costar los bosses Bastante Pero bueno Vale Esta es la primera zona O sea que esta ya está En el segundo piso Es donde está el mercader Y ya podemos ver qué hacer Pero este tío Uff Quita una barbaridad En cuanto empieza a pegar rápido Es una locura Lo que quita este bicho Es que se los ven Madre mía Esto me la critico Vámonos Ven, ven, venise Alguien me lo dijo, eh Que era español No lo sé No lo miré No tiene pinta Pero Por lo que yo Así y tal A este también le va a venir Muy bien Cuando subamos la evasión La evasión general Que simplemente Es probabilidad de esquivar golpes Porque así te puedes quedar Más tiempo pegando Y jugártela A que vas a esquivar 25 de octubre sale Para play 4 y switch Ya decía yo Digo, si es que este juego Tiene pinta de que va a salir En todas las plataformas Tío, por qué no Vámonos 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 Qué poquito rango Tiene Vámonos Con este tío O matas o mueres Es que no hay más O sea, si realmente Quieres quitar vida Tienes que pegar Y si pegas Estás a rango De que te revienten A veces te paran el ataque Y te juro que no sé ¿Qué ha pasado? Me han matado Me cago en la puta Bueno, bueno No pasa nada Lo hemos subido Lo hemos subido 1800 de pasta He conseguido Vámonos Vámonos Le va a pasar algo A la madre La madre está embarazada Va a morir El niño Que lleve dentro Pero seguro Pero seguro Se va a morir El padre Algo va a pasar Algo va a pasar Es un juego indie O sea, quiero decir Esta gente vive Para que sufras ¿Se va a desbloquear Al abajo? No La mayoría de evasión Me gusta bastante Pero realmente Creo que la velocidad Me vendría bien En general Pero de 8, 8 y medio Tampoco es mucho Voy a poner un poquito De crítico Voy a poner evasión Venga Y un poquito de movimiento Vamos a pillar la pasiva Del monje Ya tenemos 3 pasivas 5, 5, 4, 2 Vamos a pillar A Mark El monje Explorar la casa Que no hay nada Que explorar en la casa Que no hay nada Que hacer A no ser que haya algún evento Que te lo marca Que es una pequeña cinemática No hay nada Que hacer en la casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que se viene conmigo La niña Me parece genial O sea Si te quieres venir conmigo Por mi bien Si la niña es Dios Pues ya es Jesucristo No aumenta la salud máxima Me parece bastante correcto La verdad La vida de la niña No sale Se supone que es inmortal En esta run Ay Ay Ya está Ah Era como una cosita de prueba La voz desbloqueada Mírala Vale Hemos desbloqueada La niña Y ya podemos empezar La run Con este tío Maravilloso Dos de tres O sea Eso me ha contado Como el primer nivel ¿Really? Bueno No está mal Voy a pillar eso Pum Vámonos Demasiado 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 La animación del látigo Voy a poner lo del escudo Yo creo Así pillo la pasiva Para todo el mundo Que da Inspira a los parientes A trabajar en su juego de pies Lo que acelera La regeneración De la barra de esquiva Perfecto Perfecto No se ha ido ahí Es que el látigo Me van a matar ya Así es que El látigo Te deja vendidísimo Tío Y además Al de este No le stunea Me apura un poquito Breaking the circle Would prevent The summoning Had they only been quicker ¿Qué pasa? Realmente me compensa Pelear contra este Porque me da dinero Oh dios Los atacas de fuego El problema es que Ya tengo muy poca vida Tío Pero bueno Me van a matar No me puedo mover bien Como que no le estoy dando Ay dios Ay dios Oh dios Me ha curado completo Maravilloso Tengo que parar el ritual otra vez Esto va genial Para parar el ritual Un vórtice que atrae a los enemigos Probabilidad de lanzar proyectiles Sedición de dirección Para recibir el daño Salud máxima Costa de reducir el daño De la ataque principal No gracias Me va a pillar este Yo creo Nosotros hemos pillado Antes con el padre Por ahí avanzamos Pero el mapa Vale Voy a ir para abajo ¿Qué hora es? Doce y media ya Uf Que ayer al final Entre Final Fantasy Entre Final Fantasy Y después Minecraft Estuve Como nueve horas En directo Vámonos Vámonos Que si pego mucho Cargo mucho la armadura Tío Voy a aprovechar Que tengo el crítico A ver Que tiene este Rabia de los guardianes Concentra la rabia Para potenciar y lanzar Una serie de fuertes puñetazos Aumenta el alcance De los ataques principales De Mark Me aviaré eso Antes que lo otro Cuanto más rango tenga Mejor la verdad Ahora vamos a pillar Todo lo demás Sé que me he dejado Un montón de cosas Por ahí aposta Diario Final Fantasy Final Fantasy Final Fantasy Lo seguiremos jugando Ya El mando en teoría Me llega Pasa mañana O pasado mañana Final Fantasy Lo puedo jugar Aún con el mando Un poco jodido No pasa nada El Astral Chain Tengo ganas de seguirlo Pero es que con el mando Roto tío Es que no puedo En el momento Para revelar Los contenidos De la tablet Los secretos de Rhea Están en los Hacios de las Estones Y para aquellos Con los armas Guardan los Creatures De los wild Hay nuevas Artes de guerra Que se aprenden Los enemigos Tienen probabilidad De explotar Al morir Uh Runas Has encontrado La runa de habilidad Las runas modifican Tus habilidades De un modo singular Y se van consumiendo A medida que usas La habilidad O sea Ahora cuando matas A los enemigos Hay probabilidad De que exploten Joder macho Cuantas cosas Tiene este juego Por dios Vale Esto es todo lo que He pillado antes ¿Sabes? Vale Tengo cuatro mierdas De estas Puedo abrir un cofre De estos Y comprarme otra cosa En la tienda Y una runa Para el látigo Tío Libera una leada De energía mágica Pero bueno Pero esto Pero cuantas cosas Tiene este juego Tío Diablo Tío Madre mía La oleada Chaval Vale Hombre La de los ataques Físicos El problema Es que Ocurre Sin más Porque siempre Que ataque ¿Era por aquí arriba? ¿Dónde coño era? Ah si La tienda Es un vórtice Que atrae a los enemigos Aumenta la salud máxima A costa de reducir El daño del ataque principal Es que eso no me convence Esto afecta también a esto Van a romper Las cosas estas De aquí Vamos a pillarlo Something was surely Amiss Me han reventado Rechaza, prefiero el que atrae La verdad, y los dejo ahí metidos Me han reventado Este hay que matarle cuanto antes Porque este es el que crea los bichos No me cura, cabrón Cura, cura, cura Vale El boss Va a ver, es que he peleado Uff, le he matado, como le he matado No se como le he matado Como coño le he matado Se ha estampado contra mi Vamos a salvar al cachorrete Ahora cuando me maten Vemos lo que pasa con el lobo Y probablemente paremos Porque... Porque sí Ya he perdido la torruna esa Ay, Dios ¡Mujo, con Dios! ¡Ah, fuck! ¿Cuándo dinero he ganado? 2.000 2.000 Vámonos Tengo a la niña ahora Mira toda la familia Ha venido a verla Mola un huevo Que sean todos familiares Tío Es una pasada eso Está muy bien hecho Igual la quiero probarla Igual hacemos una rapidita Con la niña, eh A ver qué A ver qué tiene A ver, a ver Quiero ver lo del perro también, eh Bueno, lo del perro, eh ¡Mielo! Igual el perro te viene a ayudar a la niña O algo así Vale Hay que tener madera y clavos Déjame ponerle nombre Déjame ponerle nombre A ver Hemos desbloqueado esta Desbloqueado ¡Ah! Mejora el desgaste de las runas No puedo Pues eso está bastante bien Pero realmente Quiero ponerme cosas 1.900 Pero tú fumas droga, amigo Por la idea de evasión, tío Vamos a mejorar la vida Vamos a mejorar la evasión, tío 8.50 Me estás jodiendo 8.50 8.50 Y aquí podemos ¿Podemos subir algo? Ah, va, venga Vamos a bajar eso Un nivel Vale, podemos ver algo De... Eso es la biblioteca Hay cosa familiar, eh Madre mía Y cena familiar, eh Va a morir Va a morir alguien de la familia, eh Definitivamente Va a morir alguien de la familia Pero definitivísimamente Va a morir alguien de la familia Vamos a probar a la niña Rápidamente y ya está Que llevó dos horas Y treinta, tío Y... Me la voy a reventar Este juego, tú Vale Tiene menos 48 de salud Máxima Eso es para que Para que cambies Básicamente de personaje Como lo hemos llevado mucho Lucy Vamos con la niña de fuego, chaval Está bien, está bien O sea, te hacen... Te presentan bien a la familia Por ejemplo Para que les pilles ahí cariño A todos por separado Son súper diferentes jugablemente Te interesa llevarlos Para pillar las pasivas Que afectan a todos Y además Está el rollo De que si los llevas A uno mucho Le ponen la fatiga a esta Para que decir Oye, cambia de personaje Está muy bien hecho eso, eh Lucy no puede disparar Mientras se mueve Cuando dispara quieta Sus ataques se aceleran Y de ellos empiezan a surgir Llamaradas laterales Vale Emplea maná Esta tiene maná, por ejemplo Es una... Tira, es un arco de fuego, tío Vale Ya me gusta Y acabamos de empezar Ya me gusta la niña esta Y acabamos de empezar Es como una metralleta de fuego No me jodas ¿Qué hay aquí que no me vaya a gustar? Vale No es tan fácil apuntar, eh De todas maneras con esta Conforme va disparando Parece que las cosas laterales Que salen Sí que son súper... Como aleatorias, ¿sabes? Y aún así su disparo No tiene tanta puntería Carga muy rápido el dash, tío Para que te estés moviendo Todo el rato Me gusta y acabamos de empezar No sé ni qué habilidades tiene Pero va a subir de nivel súper rápido Porque el primer nivel Es súper rápido Y así ha desbloqueado La primera habilidad Además, he mejorado La evasión pasiva Hasta un 8% ya, eh O sea que A ver qué tienes Creas una... Creas en la ubicación de Lucy Un tornado que atrae Inflige daño a los enemigos Si nadie toca a Lucy Durante 8 segundos La rodea una barrera mágica Que absorbe el próximo daño Que reciba Vamos a pillar el tornado A ver, los tendremos todos Al final, pero... Entiendo que el maná Se recupera, sí Vale Hay que ir al loro, eh Porque tienes que estar quieto Con esto De momento esta tía es Dios, eh ¿Cuál es su pasiva, por cierto Para todo el grupo? Todos los parientes entran En las mazmorras con una gema O sea, tienen más luz Tiene que ser importante para algo eso Porque si no, no lo entiendo Reinicia la recarga de todas tus habilidades Y pasas a tener el máximo de rabia Pues esto, si tu habilidad de rabia es buena Tiene que ser Dios Ayer actualicé ya Porque ayer salió Android 10 Que ya no se llama Q Ayer salió Android 10 Y al momento ya estaba La primera beta para el One Plus Ya me la bajé O sea, ya tengo Android 10 ya La polla Tengo una gana de que salga el Pixel 4 Pero Porque la cámara de los Pixel Me pone muy cachón Me están reventando Como me he pillado eso Que me da más armadura Ah, empiezas con una gema Vale, vale Pensaba que decía luz O sea, para ver más O algo así Igual te permite ver cosas secretas O algo así Ah, una de las de abrir cofres Bueno, también está bien Como va por manar realmente, tío Esta tía No va tanto como por cooldowns Puedes hacer varios tornados, eh Joder, que diferente es cada personaje Pero es que nada que ver, eh Pero nada que ver Como se juega cada personaje Tío, eso es un puntazo Que flipas, eh Porque por ejemplo en Isaac Quitando los super, super especiales El resto de personajes Son todos iguales Sí, bueno Tienen estadísticas diferentes Ya está Quitando a los personajes Raros, raros Como Forgotten y tal El resto Me he evadido Con toda la suerte del mundo Madre mía, la niña Que no estaba preparada, ¿sabes? Aquí subes super rápido Los primeros niveles Me voy a poner eso Para tenerlo Obviamente No apunta tan bien Como la arquera También te lo digo, eh Esta tía es un poco más Un poquito más random Ya ve, yo quiero el pixel Solo por la cámara, tío No puedo O sea El pixel 2 O sea No me fallo esa cámara nunca Tío Nunca me decepciono Nunca, eh Y el resto de móviles Que he tenido Todos, todos, todos La cámara va bien Sobre todo En condiciones perfectas Pero a veces Haces alguna foto Sobre todo yo Que viajo mucho Y a veces hago una foto En un momento Y me sigo con mi día Y luego la miro Y digo ¿Sabes? Y ese Me ha pasado con todos los móviles Menos con el pixel Que es super fea A mi que cojones me importa, tío Como sea de feo el móvil No sé Y yo por lo que he visto A mi me parece bonito Pero es que me da igual Es irrelevante Como sea, la verdad No me lo voy a follar Lo voy a usar para hacer cosas La madera Nos van a faltar clavos Ahora Para lo del perro Pollo de la madre No quita mucho El tornado Pero básicamente Nos da tiempo La madre de Dios Vale, ya tenemos la pasiva Entonces Y aparte que tenemos Dejas un señuelo Que hace que los enemigos No se fijen en Lucy Ni en sus parientes Revia de los guardianes Lucy accede al plano intermedio Entre lo físico y lo espiritual Lo que le otorga habilidades Extraordinarias Las últimas Tienen que ser Tochísimas Porque solo hemos visto El segundo nivel De habilidades De todo el mundo Tengo que pelear aquí Tengo 10 gemas De estas El ataque principal Rechaza a los enemigos Pues eso está de puta madre Joder, esta gemana Viene increíble A este Otra vez la vieja Otra pasiva Hay contenido aquí Aquí hay contenido Joder Llevo casi 3 horas Y no hemos visto casi nada Tío Sabias desbloqueada Que mira eso Mira, mira, mira Como tengo la runa Te lo empujo Que no se me puede acercar Que soy dios ahora mismo Voy a abrir uno de estos Porque tengo Tengo un montonazo Más fuego La niña esta es dios Tío Tío, es que todos los personajes Molan de momento Todos tienen algo Que dices Joder, mola Más plata de eso No me da ni cuenta Tío Tío Voy a poner con los restos Tú Ah, me ha matado Bueno, no pasa nada Ahora sí que voy a ponerme La mejora que sea Y lo dejamos por aquí Tenía un montonazo De gemas Tío Ah, ya me cuenta Con que la madera Es madera y clavos Le va a hacer la caseta Al perro Me parece bien Va a venir alguien más Está llamando a alguien Que venga Sí y la viene otra Sí, tiene como local Y creo que van a poner online Puto tío Ben Tío Ben es juzbando Míralo haciendo la caseta Pipo tío ¿Cómo que Riker hijo de puta? Riker Vete a tomar por el culo Tío ¿La está construyendo? No, la ha construido ya Mírala Tal vez debería hacer caso a Margaret Espero que no le pase nada a Lucy La madre está preocupada por la hija Pero tú has visto a tu hija en acción Que tu hija es Dios Tu hija es Jesucristo Tío Es lo que da esto de aquí abajo Obtienes más experiencia Tío Del tirón Del tirón, eh O sea Del tironazo Luego en el taller No me basta para nada Supongo, ¿no? No me basta para nada Vale, pues lo vamos a dejar aquí Casi tres horas Increíble Increíble O sea, me gusta un huevo, tío Tenía un montón de ganas de Allá hay un evento Tenía un montón de ganas de Tener un juego así otra vez, tío De jugar cada día Igual sigo esta tarde, eh Porque Final Fantasy Jugué ayer un montón Ya me han reclamado el primer vídeo Por cierto El de tres horas y pico El primero Reclamadísimo Porque YouTube es una buena plataforma Adiós Luego veo si sigo, ¿vale? Ya veremos Pero de momento De momento Calité Pero calité Pero calité, eh O sea Increíble, no sé Me parece que está súper bien pensado el juego Acojonante Me voy a tomar por culo Yo creo que está súper bien pensado el juego